Aumentar la calidad del servicio. Esta es la finalidad del nuevo circuito fotónico para dispositivos móviles 5G, que han diseñado investigadores del Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia de la Universitat Politècnica de València e Intelusa. Es un primer diseño que hemos realizado, además también se basa en una técnica de operación completamente nueva, porque es lo que llamamos autobatido, utilizamos la señal de un propio láser que hay en el chip, a diferencia de los diseños normales, que se llaman de detección directa. El sistema desarrollado permitirá disponer de terminales más potentes, capaces de recibir de forma automática un mayor número de bandas de frecuencia. El propio frontal se va a ajustar en frecuencia a bandas superiores cuando requiera más datos, cuando requiera más velocidad y podrá bajar a bandas más bajas cuando el tipo de servicio que vaya a recibir o que solicite sea menos agresivo en cuanto a requisitos de ancho de banda. El funcionamiento básico del frontal consiste en realizar el filtrado de las señales en el dominio óptico. Para ello se convierte a frecuencias ópticas la señal de radiofrecuencia. El frontal es un circuito que va en todos los teléfonos móviles y realmente lo que se ocupa es de gestionar todo lo que es la transmisión y la recepción en radiofrecuencia. Es decir, el teléfono emite en radiofrecuencia y también recibe y luego ya una vez que ha recibido, pues esos datos se transforman o se utilizan en formato digital, pero para transmitir siempre se utiliza radiofrecuencia. A diferencia de otros circuitos, el sistema propuesto por los investigadores del ITAM se sirve de tecnología óptica integrada, lo que permitirá ganar en eficiencia y mejorar así la calidad del servicio solicitado por el usuario. Actualmente lo que se tienen son circuitos que cubren varias bandas en radiofrecuencia, entonces hace falta una serie, una batería de circuitos para cubrir diferentes bandas. Estas bandas se van a ampliar con la entrada de las comunicaciones 5G, pues necesitaríamos añadir todavía muchos más circuitos y filtros y la idea es utilizar una única configuración óptica que la podemos sintonizar y la podemos reconfigurar de tal manera que cubra todas las bandas de interés. Finalizado el estudio, se procederá a la construcción del primer prototipo. El trabajo, desarrollado por el equipo de investigadores del Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia de la Universidad Politécnica de Valencia, ha sido publicado en la revista Optics Express.